Tal vez te veas a través de mis ojos, adentro mío te veo a vos Yo sé que lo que te está guardando, quedó grabado en este rincón De puertas abiertas, de cara al sol, limpios de corazón Ilusionado, te fuiste yendo, tras el sueño porteño Yo acá, sigo, soy tu interior, soy argentino Yo acá, sigo, soy tu interior